7. Siempre que se habla de un miembro respetado en la Casa Real no se piensa ni en Felipe ni mucho menos en Leticia, sino en la Reina Sofía. Es que cada que aparece en público, la emérita demuestra cuánto le importa a su pueblo y que, pese a estar sufriendo, no los puede dejar de lado. 8. No obstante, hay una persona que sí tiene una rencilla inimaginable con la Reina Madre y es Jaime Peñafiel. El periodista, uno de los más especializados en monarquía, ha desvelado cuánto le dolió un accionar que la madre de Felipe VI tuvo hacia él. La Reina se portó muy mal. Tan terrible, tan terrible. Las palabras de Peñafiel se basan en que, hace unos años atrás, él necesitaba brindarle ayuda a su hija quien estaba padeciendo el consumo de sustancias tóxicas. Y, por eso, acudió a la griega. La Reina preside una fundación sobre las sustancias y le pedí una audiencia cuando me enteré de que mi hija estaba enganchada porque necesitaba hablar. Ella no me contestó y le pasó mi carta al rey. Pero luego, el escritor confesó que también se encontraba dolido porque, cuando falleció mi hija, solo recibí una llamada de Juan Carlos y Sofía tardó un mes en darme el pésame y lo hizo por carta. La Reina preside una fundación sobre la madre de Felipe VI